...mediática contra Venezuela, los medios... ...venezolana de televisión con este encuentro nacional de impulso de la comunicación popular de cara a la nueva era. Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo y analista comunicacional, participa en este encuentro con los comunicadores populares. Esto también para conmemorar aquel 12 de abril del año 2002, cuando el pueblo venezolano y los comunicadores populares... ...comunicadores alternativos defendieron la patria a través de la verdad, ya que los medios de comunicación fueron silenciados. Por otra parte, mencionamos que durante la mañana de hoy diversos ponentes, comunicadores populares han participado en este encuentro. Vamos a escuchar las palabras del filósofo Miguel Pérez Pirela. Aprovecho tu intervención para también darle gracias a todos ustedes y también a los organizadores de este hermosísimo evento... ...porque es de una simbología que se escapa de vista el hecho de que hoy, 12 de abril... ...día de la comunicación alternativa, comunitaria, popular, así decretada hace 22 años por un pueblo que entendió... ...que la única forma de liberación posible en medio de un golpe de Estado, de un presidente secuestrado... ...de unos medios de comunicación privados de la oligarquía que estaban poniendo Comiquitas, Tom y Jerry... ...del silencio sepulcral de los Estados Unidos y de los países de la OTAN que tan preocupados están siempre por Venezuela... ...frente a una constitución rota, el pueblo sabio y valiente dijo... ...nos queda un solo instrumento que es la comunicación, la voz popular, la comunicación de calle... ...la comunicación organizada en parroquias, en consejos comunales, en VCH... ...y un día como hoy, para mí, y esto lo digo también, no solamente como ciudadano venezolano sino como académico... ...se rompieron todos los paradigmas epistemológicos, semánticos y estéticos... ...y nació una nueva comunicación popular que es la que ha mantenido libre a Venezuela... ...en medio de tantos atropellos, de tantos bloqueos y de tantas sanciones. ¡Viva el 12 de abril, viva la comunicación popular! Gracias de Miguel Ángel Pérez Pidela durante esta actividad, el Poder Popular organizado... ...y a través de sus diversos medios de comunicación alternativa popular... ...reestablecimiento del hilo constitucional aquel 12 y 13 de abril del año 2002. Nosotros continuamos en esta actividad, también mencionamos que diversos comunicadores sociales, alternativos, populares... ...se dieron cita el día de hoy en Venezolana de Televisión para participar en esta actividad de la nueva era. Nosotros con esta información retornamos contigo a los estudios, adelante. Muchísimas gracias y nos vamos a conectar de inmediato con lo que ocurre, vea nuestra pantalla dividida... ...a la izquierda lo que pasa acá en Venezolana de Televisión, este encuentro... ...y a la derecha, a la primera, en ese parque recuerdan la resistencia del pueblo comunicador... ...para rescatar a su comandante Chávez. Escuchemos a Iris Valera. Nunca alcanzaron para el pueblo, nunca alcanzaron los recursos para el pueblo. ¿Cuándo alcanzaron los recursos para el pueblo? Cuando llegó Chávez, cuando llegó Chávez... ...que convirtió ese petróleo y esos recursos energéticos y esos recursos minerales y ese oro... ...que solamente disfrutaban la élite y los apellidos y los gobernantes de turno... ...los empezó a distribuir para el pueblo y empieza a generar una política social inclusiva... ...a generar, abrir espacios, a llamar al pueblo y a enseñarle que el pueblo... ...que había maneras de distribuir equitativamente la riqueza del país. Bueno, el comandante convoca una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República... ...pero en la Constitución del 61 no estaba contemplada la consulta popular de carácter vinculante... ...y empezaron a poner trabas. Pero bueno, contra el liderazgo del comandante Chávez, esas élites consiguieron su justo lugar... ...porque no pudieron negar desde las instancias que ellos dominaban... ...que el comandante Chávez, cuando se juramenta como presidente de la República... ...lanzara su decreto llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué se convoca la Asamblea Nacional Constituyente? Para constituir una nueva República. Para darle nacimiento a una nueva República. Para cambiar la situación que había para modificar el sistema de gobierno. Para definir los poderes del Estado. Bueno, para escribir allí y dibujar allí la patria soñada. Esa patria que se fundamenta en los valores y en el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Y claro que eso nos convoca. Y además conociendo a Chávez. Ya conocíamos a Chávez. Porque Chávez se conectó inmediatamente con el pueblo cuando... ...asume su responsabilidad y empieza a dirigir todo este proceso revolucionario. Así las cosas compatriotas. Llegamos a... Se aprueba la Constitución. La nueva Constitución por referéndum. Y luego, como está aprobada una nueva Constitución, hay que relegitimar los poderes públicos. Entonces se convoca una mega elección. Chávez renuncia a la presidencia. Renuncia a la presidencia porque él había sido electo en el 98. Y él renuncia y participa como candidato en las elecciones del 2000. Porque se aprueba la Constitución en diciembre del 99. Y se deben convocar elecciones para legitimar y relegitimar los poderes públicos. De acuerdo a la nueva Constitución. El comandante Chávez gana casi con el 60% de los votos. Y como hay elecciones también de la Asamblea Nacional. Yo fui electa a la Asamblea Nacional por el Táchira. Salimos cuatro por la Revolución y tres de oposición. Entre Adecos y Copellano. Teníamos mayoría. En la Asamblea teníamos mayoría. Con la construcción del Gran Polo Patriótico, mayoría calificada. Y solamente diputados de Quinta República. El partido que había fundado el comandante. Teníamos como 96 diputados o algo así. Bueno, tener la mayoría en la Asamblea. Y contar con mayoría calificada. Habría posibilidades para avanzar rápido. En lo que el pueblo estaba esperando. Que era reformar realmente todo el Estado. Revolucionarlo todo. Cambiar todo lo que había que cambiar. Y el presidente Chávez pide un habilitante. ¿Saben lo que es un habilitante? ¿No saben? ¿No saben? Pregunto. ¿Saben lo que es un habilitante? No escucho. Bueno, les explico brevemente. Pero oído. Un habilitante. El que hace las leyes es el poder legislativo. El que hace las leyes. El que hace las leyes. Con alcance nacional. Porque para eso es el poder legislativo. Los presidentes. Los representantes del poder ejecutivo. Llámense presidentes, gobernadores, alcaldes. Sobre todo presidentes y gobernadores. Pueden dictar decretos. Decretos. Pero una ley de carácter general. Solamente la puede dictar el poder legislativo nacional. Porque para eso es la asamblea nacional que hace las leyes. Luego en la constitución. Está establecido. Que el poder legislativo. La asamblea. Puede. Por una mayoría calificada. Habilitar al presidente de la república. Para que dicte. Decretos. Con rango, fuerza y valor de ley. Entonces serían leyes. De carácter general. Leyes especiales. Leyes orgánicas. En las materias. Que el presidente pida. Y que la asamblea le delegue. Entonces como nos pide. El presidente Chávez. Le pide a la asamblea a la militante. Nosotros por supuesto se la aprobamos. De inmediato. Fue aprobada la militante. Y el presidente. Eso fue. En el año. Dos mil. En el año dos mil. En noviembre del dos mil uno. Oído. Oído. Oído porque las fechas son importantes. Noviembre del dos mil uno. Creo que fue el trece de noviembre. Se publican. Cuarenta y nueve decretos leyes. Con rango, fuerza y valor de ley. Cuarenta y nueve leyes. Con rango, fuerza y valor de ley. Que las dictó el comandante Chávez. Porque estaba habilitado. Le dimos la habilitante. Él fue habilitado. Por la asamblea nacional. Para hacer. Las leyes. Por eso se llama habilitante. Y decreta cuarenta y nueve. Leyes habilitante. Bueno. Ahí empezó el diablo a padecer. Ahí con esas leyes. Se sintieron trastocados. Todos los grupos económicos del país. Todos esos que gobernaban a Venezuela. Que tenían el poder real. Oído. Oído. Una cosa es. Tener el gobierno. Y otra cosa es tener el poder. Oído. Por eso que nosotros tenemos que formarnos. Aquí nosotros habíamos llegado al gobierno. Ciertamente. Pero porque esa gente acumuló fuerza. Y logró darle el golpe a Chávez hace veintidós años. Porque ellos tenían el poder real. Y ese poder real estaba expresado. En los medios de producción. En las empresas. Ellos también habían iniciado un proceso de privatización. De las empresas básicas del estado. Yo voy a recordar algo aquí. La electricidad de Caracas. Estaba en mano. De la familia de la Sayona. El hierro de Guayana. Lo transformaban en cabillas. Y lo exportaban. A través de una empresa que se llama Civenza. Que tenías filiales. Siderúrgica. Por ejemplo. Del Sidetur. Siderúrgica del río Turbio. Y si ustedes leen. Quienes eran los dueños y accionistas de esa empresa. Se van a encontrar con los apellidos. Se construyeron hasta un aeropuerto. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Charayave? ¿Cómo se llama el aeropuerto de Charayave? ¿Cómo se llama el aeropuerto de Charayave? No lo voy a decir aquí. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Charayave? ¿Cómo se llama el aeropuerto de Charayave? que manifestar todos los años porque le faltaban cupos. Tenían que manifestar porque no había comedores. Tenían que manifestar porque no había transporte. ¿Y qué le ordenaban a la policía? Caerle a palo, a gases de lagrimógeno, a peinilla. Éramos la unidad de represión del pueblo. Pero no solamente eran los estudiantes, era que los viejitos protestaban por las pensiones y los maestros y los educadores y las enfermeras y los médicos. Y la única respuesta del gobierno era sacar la policía para mantener el estatus quo. Eso, por supuesto, comenzó a mellar en la mente de muchachos como yo, que veníamos de dónde, de abajo, de abajo del pueblo, de abajo. Y uno decía, bueno, ¿cómo es eso? Yo me gradué de licenciado y oficial de policía para caerle a palo al mismo pueblo con el cual convivo, para caerle palo a mi vecino, para caerle palo al hijo de mi tía, al primo mío, ¿qué es eso? Y entonces comenzamos a conspirar dentro de la policía. Porque dijimos, no puede ser, no nos pueden seguir utilizando para esto. Y yo tuve el honor con otros muchachos de montar un movimiento, el movimiento bolivariano por la dignidad policial. Yo no conocía a Churio, yo no conocía a Diosdado, no sabía que existía el comandante, no sabía que existía el comandante Chávez. Pero la fuerza de la circunstancia nos llevó a decir, no, hay que hacer algo, hay que parar esto, no puede ser que nos siguen utilizando. Y paralelo al movimiento bolivariano revolucionario, se comenzó a montar un movimiento en la policía que Churio no sabía, Diosdado no sabía, nadie sabía, era una conspiración interna. Para resumir el cuento que es largo, en medio de eso ocurrió lo que dijo Iris, 27, 28, 1 y 2, 27, 28 de febrero del 89, 1, 2 y 3 fueron 5 días. Yo era el jefe del grupo de operaciones especiales de la policía metropolitana para aquella época. Y a mí me tocó recorrer en un helicóptero el saqueo de hierro desde el aire. Diosdado, el único ser humano, creo que está vivo, que recorrió Caracas un helicóptero, informando sobre el saqueo este que está aquí, en el helicóptero de la metropolitana. Y fue una locura, yo veía desde arriba miles de personas, miles, unos con televisores, unos con carne, unos con pollo o centros comerciales quemados, era una locura. Yo no sé cómo describir eso. O sea, miles de personas asaltando. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba muriendo de hambre, porque había alimentos, pero no había con qué comprarlo. Los supermercados estaban full de comida, pero el pueblo no tenía con qué comprar. La gente, cuando Carlos Andrés Pérez subió la gasolina, fue el chispazo, la gente se lanzó a la calle y se desató la locura. Yo lo vi desde un helicóptero, no me lo contaron. Luego entonces, la policía metropolitana, como estamos conspirando, oigan este detallito, como estamos conspirando, ¿qué hicimos? Oigan esto. No salimos a reprimir, nos pusimos, y que se note, a ordenar los saqueos. Alguien dirá, a ordenarlos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en rumbo hacia Cotiza, entré en el central maderense y comencé a ordenar, ya va, no se lleven licores, solo comida, una cola por aquí, una cola por allá. Da risa ahorita, ahorita da risa. Pero la policía comenzó a organizar para que se llevaran comida y no se llevan licor y no se mataran entre la propia gente. Eso fue una locura, que da risa ahorita, pero en aquel momento era una cosa terrible, pues, terrible. Eso hizo la policía. Como la policía no salió a reprimir, ¿qué hizo Pérez? Lanzó toque de cara a las cuatro de la tarde del 27 de febrero del 89 y sacó la Fuerza Armada. Y como la Fuerza Armada no estaba preparada en aquel momento para el orden público, pues, salió a disparar y mataron en tres días, más o menos, unas 3.000 personas. Hombres, mujeres y niños. Le hago este resumen porque ahí sí en la policía dijimos, no, ya no más. Ya basta, pues. Entonces, no nos la queramos más. No nos van a seguir utilizando. Y se aceleró el proceso y entonces, en aquel año 89, Diosdado, el 9 y 10 de mayo del año 89, se alzó la policía metropolitana. Se alzó contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Y qué hizo Pérez? Yo estaba en la comandancia. Nos envió seis tanques de guerra MX-30 y tomó la policía en la madrugada del 9 de mayo de 1989. ¿Por qué? Porque ya la policía, además del pueblo, además de los estudiantes, además de los campesinos, además de los comunistas, se alzó la policía. Por supuesto, eso llevó a que en las Fuerzas Armadas se diera cuenta el comandante Chávez, que ya estaban las condiciones para una rebelión militar, porque ya ni siquiera... Hablando de ello, se conmemora hoy y nos vamos de inmediato a el Parque Alí de la Primera. El 13 de abril, a una mujer que nos hace sentir orgullosa a todas las mujeres venezolanas, pero estoy segura que hace sentir orgullosa y orgulloso a todo un pueblo venezolano combativo como lo es nuestra almiranta en jefa, Carmen Melente, combativa mujer, hoy alcaldesa de Caracas. Y bueno, que tiene mucho que decirnos de qué sucedió el 11, el 12 y el 13 de abril. Bueno, un saludo fraternal para esta maravillosa juventud, la juventud de siempre, la juventud que está en todo, la juventud que está en la onda, en la onda de siempre. Así que muchachos y muchachas, yo les puedo decir mucho, pero no quiero ser tan largo, sino quiero dejar unas reflexiones y como estamos en este foro del 11 al 13 de abril, yo quiero decirles, ustedes saben que yo vengo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en ese año tenía el grado de Capitán de Fragata, Capitán de Fragata es comandante de cualquier de las otras fuerzas, o sea que era similar a Teniente Coronel recién ascendida de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que desde el año 2000 trabajaba con el comandante Chávez allá en el despacho de la Presidencia, otrora Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Yo tenía el cargo de directora general administrativa del Ministerio de la Secretaría, y en ese cargo era encargada de todo lo que era la administración, los servicios, todo lo que tenía que ver con todos los servicios del Palacio de Miraflores y el Palacio Blanco, las residencias presidenciales, o sea, era la encargada de todo. Uno está tras cámaras, como siempre, los que tienen esos cargos, uno no aparecía por ningún lado, pero hacía el trabajo que era llevar todos los servicios del Ministerio de la Secretaría. En ese cargo, pues nosotros teníamos la responsabilidad de que cada vez que había una concentración frente al Palacio de Miraflores, nosotros nos encargábamos de la logística interna de colocar toldos con médicos, con paramédicos, para cualquier emergencia que se presentara dentro de esas manifestaciones que iban al Palacio de Miraflores. En esos días, nuestro querido Darío Viva montó una tarima desde el 8 de abril frente al Palacio de Miraflores. ¿Para qué? Para hacer una vigilia permanente de todo lo que estaba sucediendo con el paro de ese paro que llamaron de todos los que estaban molestos en PDVSA después de que se habían eliminado la Junta Directiva de la Meritocracia en PDVSA. Y allí, con el ruido que había, como dice Freddy, que desde el mes de diciembre había algo en el ambiente, se estaba preparando la protección del Palacio de Miraflores. ¿Y con quién era esa protección? Con el pueblo, con el poder popular, con los que amaban a Chávez y que lo aman todavía, que se iban al Palacio allá a hacer una vigilia, a proteger el Palacio de Miraflores. En esa oportunidad, 8, 9, 10 de abril, siempre había gente en los alrededores del Palacio de Miraflores. Todo el pueblo, la juventud del momento, todos como uno solo para proteger el Palacio de Miraflores. Llegó el día 11. El día 11, después de lo que contaron nuestros compañeros, la compañera Iri y el compañero Freddy Bernal, yo puedo decir que el día 11 estábamos allí en el Palacio y cuando dijeron que la marcha la habían desviado hacia Miraflores. Y cómo estaba el pueblo allí alrededor del Palacio, sin nada, sin nada. Como era la encargada de la carpintería, de la herrería, le decía, ¿qué le vamos a dar al pueblo? Y allí, con la gente que trabajaba con uno, fuimos a la carpintería, allá a la herrería, a donde estaba todo lo de plomería, y empezamos a entregar por las rejas del Palacio, palos, unos tubitos, unas cositas así para que el pueblo no estuviera sin nada. Y buscar que con qué iba a enfrentar si esa marcha llegaba al Palacio de Miraflores. El pueblo no tenía nada. Lo que tenía era amor, tenía era patriotismo, de defender la patria, de defendernos de esos malvados que lo que querían era tumbar al gobierno del comandante Chávez. En esa oportunidad, pues nosotros preparados, ayudando a la gente, el que se sentía mal pasaba al toldo, a los dos toldos que teníamos allí para primeros auxilios, que si había un mareado, que si un refrigerio, la hidratación, esa parte que siempre en todas las marchas estamos pendientes, de verdad, de la hidratación, de nuestro pueblo, de nuestra juventud, que ya le viene el refrigerio por ahí en camino también. Entonces, siempre, ¿verdad?, con la logística. Hay un lema que dice que en paz y en guerra, logística es victoria, ¿verdad? Bueno, siempre, hay que tenerlo presente, muchachos, siempre lo deben tener presente. Bueno, y después, cuando comenzó esa marcha que se iba acercando al Palacio de Miraflores y llegó allá hasta el Parque Ezequiel Zamora, a las escaleras del Calvario, hubo un enfrentamiento, de allá estaba en un cordón que no dejaba pasar la policía metropolitana, pero eso era entre comillas. Y por aquí, por el Palacio de Miraflores, estaba la Guardia Nacional. Y allí, pues, se fue un grupo, un grupo caminando, que iban al frente, con esa fuerza de choque, porque decía siempre el pueblo, el lema del... Ah, buenas tardes, ¿cómo están? Siéntense, por favor. Me toca a mí responder algunas preguntas. Esa canción, y bajaron, bajaron, fue un himno. Un himno que el pueblo... El pueblo interpretó el 11, 12 y 13 de abril. Llovinando Canto lo convirtió, y está la versión 2.0, pues, porque siguen bajando. Los que están por aquí, que le vaya a pegar el sol, pásase para acá. Los que le están pegando el sol... Aquí hay una silla, muchachos, ¿eh? Dale paso a ellos, por allá... Por allá, hey, ¿por qué lo frenaron? Por allá, avanza, siga avanzando. Lo que pasa es que el que no le está pegando el sol, no siente el sol allá, ¿verdad? Bueno, muchachos, aquí hay algunas respuestas. Ya muchas de ellas, Iris, Freddy, el hermano... La hermana Carmen, Churio, ayer estuvo en Puente Yaguno. Nosotros estuvimos en la asamblea ayer, pero el 11, 12, 13 de abril son consecuencias de una decisión tomada por el pueblo de Venezuela en diciembre del año 98, cuando... Mira, por aquí no hay paso, por aquí. No hay una fila en el medio. Ey, los que están allá, ¿no hay una fila por aquí, Johan? No. Que pasen, vale, que pasen por ahí. Es una decisión del pueblo en diciembre del año 98 que llevó al comandante Chávez a la presidencia de la República. Iris hablaba de los excluidos. Venezuela era un país de excluidos. Muchachos jóvenes que están aquí, de los liceos. Pónganse de pie los de los liceos, por favor, si son tan amables. Disculpen los que están en los liceos. Pónganse de pie. ¿Ustedes son de dónde? ¿Ustedes son de dónde? Pónganse de pie, por favor. Los de los liceos. Siéntese, por favor. Hay una buena representación de los liceístas. De las universidades. ¿Quiénes son de las universidades? Pónganse de pie. No hay más de las universidades. Siéntese, por favor. Porque cuando se nos ocurrió este encuentro con la juventud, se nos ocurrió este encuentro con la juventud, tenía que ver con contar la historia de lo que ocurrió. La historia de lo ocurrido en esos días, días previos, días posteriores. Con decir la verdad que tenemos que decir nosotros. Si aquí ellos estuvieran gobernando, luego de ese golpe de Estado, tengan la seguridad que nosotros estaríamos presos, los que estuvieran vivos. Y algunos estarían muertos. O estaríamos muertos, porque la orden era así, vivos o muertos, preferiblemente muertos. Nadie se escandalice y crea que eso es mentira. Eso es verdad. Es una gran verdad. Así actuaba la gente que quiso dar un golpe de Estado, que gobernó este país por 40 años, que traicionó al pueblo el 23 de enero del año 58. Y a sus líderes naturales los traicionó. Fueron ganó las elecciones, perdieron, y ellos no se quedaron con esa. Y dijeron, no, perdimos, pero hay que... ¿Qué pasó? No se escucha. Hay que ahora sacar al que nos ganó, porque ese es de un pueblo. Ese es un pata en el suelo. Y Venezuela le pertenece a la familia. Nadie se horroriza ni crea que eso es mentira. Eso es verdad. Los muchachos, a mí me alegra que estén aquí los de los liceos, porque más de un joven liceísta de 12, 13, 14, 15, 16 años, fue asesinado, por pensar distinto, en los años 60, 70 y 80 de este país. Asesinado, fusilado. Entraron a un liceo, muchachos. Se llama el liceo Miguel José Sanz, allá en Maturín. Y en el salón principal del liceo, fusilaron a dos estudiantes. Dos muchachos, 17 y 18 años, del liceo Miguel José Sanz. Y tenían a nueve más listos para fusilarlos. Estos no son mentiras. Estos son verdades que ocurrieron aquí. Por eso internalizar, entender lo que ocurrió el 11 de abril, tiene que ver si, como dijo Salvador, ¿era necesario? Parecía que sí era necesario, Salvador. Parecía que sí era necesario, ¿ves? Porque había que despertar de una vez, porque todavía estábamos como medio dormidos. Muchos pensaron, muchos pensaron que podíamos convivir con quienes habían destruido. Compadre, eso no lo puedes hacer ahorita. ¿Sí? Gracias. La que podíamos convivir con los que nos destrozaron a la juventud, con los que asesinaron a este pueblo. Y eso era materialmente imposible. Imposible. Eran formas distintas de ver el mundo, de ver nuestra patria. Chávez llega a la presidencia de la República como un clamor, como una esperanza para el pueblo. Y había aquí gente que no quería que el pueblo tuviera esperanza, ni tuviera sueños, ni pudiera hacer esos sueños realidad. Y había que salir de Hugo Chávez. ¿Sí? Fue un hecho histórico, creo que necesario, porque nos permitió romper definitivamente con ese cordón umbilical que nos unía a la Cuarta República. Nos hizo entender que con ellos no vamos a ninguna parte, porque ellos seguirán siendo los mismos de siempre. Y son los mismos de hoy. Son los mismos de hoy. Porque hemos visto como algunos cambian su posición momentáneamente, pero en el fondo siguen siendo los mismos. En el fondo tienen las mismas ideas. En el fondo siguen odiándonos a nosotros. Porque ese es el sentimiento que ellos tienen contra nosotros. Una pregunta que hicieron el tema de las Fuerzas Armadas, lo contestó Carmen, era una cúpula militar, el soldado venezolano, el oficial de baja graduación encontró en Hugo Chávez la conexión entre la Fuerza Armada y el pueblo. Cuando nosotros éramos cadetes, formados también, Freddy, en la Cuarta República, a nosotros nos decían o le decían a los cadetes, le decían si a un cadete le decían civil, era un insulto. Porque insultaban a un cadete diciéndole civil al compararlo con un civil. El comandante Chávez comenzó a romper con eso. Comenzó a romper con eso. Nosotros entramos a las academias como muchachos de pueblo. Freddy venía de la Táchira, yo vengo de Maturín, Carmen venía de Varinas y Carmen conoció al comandante siendo una niña, ¿cómo no lo iba a querer? Desde pequeña. Y le tocó conocerlo en la academia militar, ya estuvo el cuarto año, ¿verdad? Cuarto año. Le tocó conocerlo en la academia militar. Y lo que lo conocimos luego comenzamos era se genera un vínculo directo entre cualquier persona y ese gran hombre que era Hugo Chávez. Uno pudiera hoy evaluar el paso de Hugo Chávez y la respuesta va a ser por Venezuela es que aquí en Venezuela la historia es una antes y después de Hugo Chávez. Corta en dos la historia de Venezuela. Ahí el 11, 12 de abril 13 los canales, los medios cerraron sus puertas a la vocería del pueblo y la abrieron solo a la vocería que ellos les importaba. Pero eso fue solo el 11, 12 y 13 de abril. No. No, no. Eso fue una campaña que se inició desde que el comandante ganó la presidencia. Desde que el comandante Chávez llegó a la presidencia se inició una campaña contra el comandante Chávez. Aquí no gobernaban los presidentes, aquí gobernaban las familias, los grupos empresariales, muchachos. Hay libros que hablan de los amos del valle, los dueños de Caracas, los dueños de Venezuela, las grandes familias y ellos ponían un mamarracho de presidente y lo controlaban, le nombraban al presidente del Banco Central, le nombraban a los ministros, le nombraban al gabinete, ellos eran los que administraban los recursos y cuando llegó Chávez, Chávez le salió respondón, le salió con sabor a pueblo. Ser joven, ser joven y uno lo entiende pues porque los tiempos han cambiado, los jóvenes hoy tienen otras prioridades, pero la revolución siempre será la revolución siempre será la revolución y siempre habrá jóvenes rebeldes que quieran estar al frente de la rebeldía, de los derechos, del reclamo serio, del trabajo en la calle, del trabajo popular y habrá los jóvenes que se quieren dedicar a otra cosa, eso es normal, eso ha ocurrido en cualquier época de la vida. que ustedes estén aquí escuchando así sea un instante reflexionando sobre lo que ocurrió porque aquí uno puede llegar a la conclusión que sin la traición jamás hubiese ocurrido el 11 de abril, sin el hecho de la traición jamás hubiese ocurrido, sin el hecho de de aquellos que estaban ahí que cumplían un rol y de repente dieron la espalda al comandante Chávez jamás se hubiese dado el 11 de abril porque la respuesta hubiese sido interna pero cuando eran los jefes militares, cuando eran algunos ministros, cuando eran los poderes que lo hicieron, Carmen menciona muy bien al fiscal general de la época Isaías Rodríguez, Isaías Rodríguez convoca una rueda de prensa para dirigirse al país ¿qué pensaron ellos? Isaías Rodríguez va a traicionar al comandante Chávez, va a denunciar al comandante Chávez y le pusieron los micrófonos y lo sacaron en vivo y se conectaron sorpresa Isaías Rodríguez es un hombre de honor, jamás iba a traicionar su palabra es un hombre de honor y dijo aquí hay un golpe de estado comenzaron a reaccionar tal como dice Carmen algunos que no se habían dado cuenta que había un golpe de estado pero fueron los medios y que ocurrió nosotros habíamos aprobado antes en Conatel el gobierno revolucionario una ley de telecomunicaciones que abría las puertas para las emisoras comunitarias incipientes sí pero ya habían comenzado pero sobre todo se impuso que el pueblo el boca a boca como decía el comandante Chávez el radio Bemba se impuso y comenzaron a transmitirse las ideas poco a poco entre el pueblo ahora que ocurrió quienes se presentaron miren había personas que eran alcaldes para la época alcaldes de un municipio X de repente esas personas comenzaron desde su municipio a generar disturbios a generar guarimbas las primeras guarimbas aquí en Venezuela y a tener protagonismo esos alcaldes eran la mayoría de las familias de los apellidos y comenzaron a asomar el rostro del fascismo del fascismo el que no esté de acuerdo conmigo debe ser eliminado debe ser reducido por eso vimos a alcaldes vestirse de policía para perseguir al ministro de interior y justicia del comandante Chávez al capitán Rodríguez Chacín o para arrestar al diputado para el momento Tarek William Sá hoy fiscal del ministerio público para arrestarlo y le preguntaba pero de qué me acusan no, ellos no sabían de qué acusaban a Tareo o a Rodríguez Chacín era el fascismo porque pensaba distinto o pensaban distinto uno los ha venido viendo a lo largo de los años sus actos son muy cobardes el fascismo se disfraza de clase media alta casi siempre de intelectualidad en algunas ocasiones se pone hasta una ¿cómo se llama esto? ¿qué usan los curas? una una sotana se la ponen algunos se ponen uniformes también militares y se asoma un monstruo que nosotros estamos obligados a combatir a todo trance el monstruo del fascismo ellos lo hicieron es el mismo fascismo que es capaz de quemar vivos a seres humanos eso no ocurrió muchachos desde los liceos eso no ocurrió hace 20 o 30 años eso ocurrió hace poquito que le prendieron fuego a un venezolano porque parecía chavista eso es fascismo ¿quién de ellos salió a condenar ese hecho? nadie ninguno ni uno solo salió a condenar ese hecho se hacen los locos y digo ese porque lo vimos se vio en vivo lo grabaron además el sadismo de grabarlo pero hubo otros que no lo grabaron sino que encontramos los cuerpos quemados y vimos los cuerpos quemados es la persecución es el fascismo de nuevo tiempo el neofascismo aquí en nuestro país y eso hay que combatirlo lo combatimos el 11 de abril y lo estamos combatiendo hoy día también y tenemos que seguir combatiendolo hoy mañana y siempre todos los días todos los días los que no habían nacido ¿qué rol tienen? sería 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 de parte nuestra los más viejitos que estamos acá y algunos jóvenes una gran irresponsabilidad dejarle a los jóvenes a los estudiantes un país sin paz sin tranquilidad un país en llamas nosotros estamos obligados a entregarles a ustedes muchachos un país donde los jóvenes sean jóvenes disfruten como jóvenes vivan como jóvenes se sientan como jóvenes y que el Estado sea capaz de asegurarles paz tranquilidad y yo les voy a decir algo eso solo es posible en revolución eso no es posible en un gobierno capitalista no hay forma muchachos porque cuando ustedes nosotros teníamos la edad de ustedes yo vivía en un pueblo en mi pueblo y los muchachos estudiaban hasta sexto grado y para estudiar bachillerato había que ir a Maturín y teníamos que levantarnos a las cuatro cuatro y media de la mañana para agarrar un autobús ir a Maturín a estudiar y no había almuerzo para los que iban a Maturín ¿cómo rendías? ¿y qué ocurría con un joven que iba a estudiar en esa situación a Maturín? no podía rendir tenía que desertar una muchacha ¿y qué le quedaba a la muchacha? para ir a los catorce años para ir a los quince años y era la cuna del capitalismo Venezuela producía no sé cuántos millones de petróleo teníamos las riquezas más grandes teníamos al mejor amigo del mundo decían ellos el gobierno de los Estados Unidos por eso nosotros escuchamos un candidato a la derecha hoy decir que Venezuela siempre ha sido tutelado por los Estados Unidos tutelado nada hemos sido explotados por los Estados Unidos que es otra cosa entonces nosotros no podemos hacer entregarles a ustedes un país en retroceso no podemos por eso las luchas que vienen son quizás más importantes el comandante Chávez siempre nos decía Pedro que no era tanto lo que se había logrado sino lo que se podía lograr todos tenemos una energía potencial y hay que crear las bases para que esa energía potencial se convierta en hechos reales en dinámica y lo estábamos logrando desde que llegó el comandante Chávez lo asesinaron y lo estábamos logrando aquí en este país entregándole viviendas a todos los venezolanos y las venezolanas lo estábamos logrando en este país garantizando el estudio a cada uno de los venezolanos y las venezolanas la alimentación ah pero ellos decidieron que no porque el socialismo no les conviene era un mal ejemplo para la región muchachos la educación iba a ser privatizada no hubiesen tenido derecho al estudio muchos jóvenes cuando llegó el comandante Chávez en el año 98 a la presidencia el 42% escuchenme esto de cada 100 42 personas que tenían edad de ir a votar no podían inscribirse ¿saben por qué? porque no tenían cédula de identidad ¿y saben por qué no tenían cédula de identidad? porque no sabían leer ni escribir esto no es una mentira esto es una gran verdad y el comandante Chávez llegó para romper eso claro ellos tenían un voto cautivo por eso siempre ganaba uno o ganaba el otro cuando el comandante Chávez con la misión Robinson lo dijo Freddy su mamá aprendió a leer escribir con Robinson tengo familiares muy cercanos que también lo hicieron Robinson 1 Robinson 2 misión Rivas un estudiante que tenía la suerte de graduarse de bachiller hasta ahí llegaba no había cupos en la universidad ¿cuántos jóvenes de Venezuela asesinaron porque reclamó el derecho al estudio porque pedía un cupo en la universidad lo consideraron subversivo y terminaba en una lista de más de 11.300 jóvenes asesinados desaparecidos 3.000 de ellos sus familiares nunca vieron el cuerpo el cadáver lo desaparecieron estando nosotros en la asamblea en el 2010 11 12 entregamos cuerpos de compañeros que su madre pasó 40 años buscándolo pongo el ejemplo de Noé Rodríguez su madre Sobeida se llama y ella tenía pasó 40 años y ella decía ¿dónde está Noel? tenía con el brazo así ¿dónde está Noel? y ella estaba al lado mío cuando le íbamos a entregar el cuerpo y ella esto era una reacción casi que instintiva y hacía así movía el brazo pidiendo por su hijo bueno más de 11.000 familias eso ocurrió en Venezuela usaron a nuestra fuerza armada para masacrar a su propio pueblo que es de donde nosotros venimos eso no va a ocurrir más nunca el 11 y 12 de abril garantizó para los venezolanos una de las cosas más hermosas que es la unión cívico-militar la hermandad el papel fundamental de trabajar juntos por el país entonces el rol de ustedes muchachos ¿saben cuál es? estudiar prepararse para seguir adelante y cuando le toque a la juventud de hoy tomar las riendas del país esté preparada para seguir adelante con este país y que no lo paren ni lo detenga nadie nosotros los más viejos estamos obligados a entregarle un país en paz a ustedes ustedes tienen que dedicarse a estudiar a vivir la vida de jóvenes a vivir la vida de jóvenes a compartir con sus padres con sus hermanos con su familia creo que eso es un rol fundamental yo leía en estos días leía en estos días de los ataques que nos hacen porque usted sabe que nos hacen ataques todos los días contra nuestro país dicen que aquí el venezolano no estudia no tiene educación pero resulta que cuando presentan pruebas en universidades afuera la mayoría son venezolanos ¿y de dónde salieron? ¿quién los educó? y yo digo debo decir lo siguiente se educaron en revolución se educaron en revolución miren cuando yo entré a la academia salí perdón antes de entrar a la academia yo estaba en el Iufan era el Iufan hoy UNEFA levanten la mano los que se han graduado en el UNEFA aquí 1, 2, 3, 4, 5 o los que estudian la UNEFA estudian la UNEFA se llamaba Iufan y tenía solo 600 alumnos a nivel nacional en toda Venezuela hoy la UNEFA sigue graduando con calidad y tiene presencia en todos los estados de Venezuela y una gran cantidad de municipios y más de 80 mil estudiantes y no se ha perdido la calidad lo que faltaba era una voluntad política para hacerlo ¿y saben quién lo hizo? Hugo Chávez y eso no se lo perdonaron los ricachones dueños de universidades a Hugo Chávez ¿ves? porque ellos decían yo tengo mi universidad y el que quiere estudiar va a tener que pagar para estudiar así es la vida o así era la vida en la cuarta república y ellos quieren volver a eso y yo le diría Carmen al no pasarán le agregaría al no volverán no pasarán y no volverán porque no van a volver a gobernar este país muchachos y muchachas a ustedes les va a tocar la responsabilidad de hacerlo si ustedes son capaces de mantener viva la llama de la unidad de las fuerzas revolucionarias ellos no volverán más nunca si alguno se deja enamorar cuando le masajean el ego cuando le echan cuentos que tu eres el mejor que tu no debes estar ahí se pone en peligro la revolución bolívaria la unidad es fundamental para que nosotros sigamos avanzando cuando preguntaban sobre la fuerza armada y que que hicieron como como los jóvenes o como el resto de los militares comenzaron a ver a sumarse bueno tiene que ver con una verdad histórica había un presidente que se llamaba Hugo Chávez que fue derrocado por el fascismo con la ayuda de los medios de comunicación y un grupo de militares traidores a la patria yo les voy a preguntar a los compañeros de la fuerza armada donde están esos militares traidores a la patria y se lo pregunto y se lo pregunto a los demás donde están en el olvido los usaron los usaron y los votaron tomaron una plaza aquí en Venezuela la plaza Altamira bien alejada del pueblo allá en el este de Caracas participaron de bombas en embajadas inclusive uno pudiera decir se prestaron para intereses de los más bajos que pueda haber en favor de quien de la oligarquía se les olvidó el juramento el juramento que hicieron cuando se graduaron en las escuelas y hoy en día sigue la campaña yo estaba viendo muchachos y los alerto una campaña que hay en las redes en las redes sobre este tema de la migración de la migración ponen fotos de cuatro o cinco jóvenes hace veinte años hace perdón dos mil dieciocho y después donde están los jóvenes ninguno está aquí en Venezuela parece es una gran campaña que le están haciendo a nuestros jóvenes y a muchos los ponen como fallecidos yo conozco a uno me entero de esto porque uno que pone en la campaña es una foto cualquiera que lo pone como fallecido está vivito y coleando pero tomaron una foto de las redes y les ponen un nombre Diosdado Juan Carmen de dos mil dieciocho y ahorita donde están Diosdados Juan Carmen pusieron a Diosdado muerto y Diosdado está vivo y la persona yo lo conozco yo lo conozco y me dice y me dice mire fíjese lo que están haciendo preocupado nunca se ha ido de Venezuela y mucho menos se ha muerto pero son las campañas el comandante Chávez muchachos en el dos mil doce nos alertó sobre esto había comenzó una cosa como una mamadera de gallo yo me iría demasiado unos jóvenes por allá y el comandante Chávez que a todo le veía como dice Carmen porque es un profeta a todo le veía y le buscaba la vuelta dijo algo pasa aquí y un día lo dijo muchacho como te vas a ir como te vas a ir como es eso que te irías demasiado quédate aquí lucha por tu patria lucha por tu país fórmate en tu país para sacar a tu país adelante de la de la preguntaba alguien sobre la familia todos estábamos en riesgo ese día nuestra familia y hoy yo les voy a decir algo muchachos muchachos todos ustedes están en riesgo si aquí llega el fascismo a tomar el poder todos estamos en riesgo si el fascismo llega a tomar el poder Bolívar nos alertó hace muchos años el padre Bolívar cuando al clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla algunos nos llega ese clarín antes y asumimos posiciones antes pero a todos nos toca el 11 de abril le tocó a un pueblo salir sin nada sin armas sin tanques sin aviones a defender al presidente que ellos eligieron y ahí uno no piensa uno bueno a mí me correspondía en ese momento tomar algunas decisiones porque porque era el vicepresidente sobre todo con mi familia para yo poder estar más tranquilo y los envía a un sitio para para donde ellos estaban seguros pero la gran mayoría no fue así la gran mayoría salió a la calle y su familia también salió y salieron a la calle a defender lo que creían esta constitución esta constitución miren muchachos aquí los canales de televisión eran tan son tan mercenarios porque eso no se cura a la el 12 en la mañana un periodista bueno no sé si es periodista en un canal de televisión con una libreta en la mano decía aquí está la renuncia del presidente en la mano nunca la leyó porque no había tal renuncia nunca la leyó porque el comandante chávez jamás renunció jamás así como lo deja claro la fiscal del ministerio público el comandante chávez todos los que estaban al lado de él saben que jamás tenía pensado renunciar él tenía tres opciones que való tres irse a maracay como algunos le planteaban pero eso significaba que pudieran pensar que estaba huyendo dos quedarse en el palacio y resistir junto al pueblo eso iba a ser una masacre porque ellos estaban dispuestos a todo le dijeron en algún momento al comandante lo sabe el general en jefe Churio que en 15 minutos iban a bombardear si no aparecía el vicepresidente en el palacio iba a bombardear el palacio y el presidente decide entregarse porque era la tercera opción porque él dijo en la segunda si resistimos esto se va a quedar sin dirección y el pueblo lo van a acabar en la calle entonces yo prefiero que me lleven preso que hagan lo que tengan que hacer y nosotros tendremos tiempo para recomponer la fuerza y así fue las fuerzas se recompusieron el pueblo salió a la calle nuestra fuerza armada nuestros diputados nuestro pueblo con el amor como arma hay uno de ellos era sargento en esa época para la época el sargento Orta hoy está en el palacio con el presidente Nicolás Maduro y él recibió esta cartica del comandante Chávez muy breve Turiamo 13 de abril de 2002 a las 14 y 45 horas al pueblo venezolano y entre paréntesis y a quien pueda interesar yo Hugo Chávez Frías venezolano presidente de la República Bolivariana de Venezuela declaro no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio para siempre Hugo Chávez Frías y nuestra preocupación los que estábamos ahí era si le habían hecho algo porque nos llegaban versiones que le habían disparado lo iban a fusilar al comandante Chávez lo iban a fusilar esa era la orden es el fascismo pues es el fascismo afortunadamente se consiguió con gente como este sargento Orta que impidió que eso ocurriera pero lo tenían listo para ser fusilado y después lo tenían listo con otros traidores más para sacarlo de Venezuela porque ya Dios dado había recibido la presidencia y ya Hugo Chávez según esa gente no hacía falta traidores desleales desleales que no les importaba absolutamente nada en la juventud miren antes yo les voy a decir algo antes la lealtad era un valor casi que individual casi que individual y esta revolución ha alcanzado tal madurez es que hoy la lealtad es un valor colectivo es un valor colectivo por eso hoy la lealtad está alrededor del apoyo al presidente Nicolás Maduro sin cortapisa sin como se llama sin acomodos uno pudiera decir incondicional porque así es la lealtad hay gente que no hay gente que le encanta ser ministro cuando el petróleo está a 100 dólares y estamos produciendo 3 millones de barriles pero cuando la cosa se pone dura me aparto y comienzo a criticar así la vida es un jamón oyeron no sean nunca así nunca sean así en las buenas y en las malas y si en las malas más rápido porque hoy nosotros estamos siendo sometidos muchachos hoy estamos siendo sometidos a ataques muy severos muy severos al frente de esos ataques dirigiéndolos personalmente hasta el imperialismo norteamericano la lucha que estamos dando nosotros hoy en Venezuela es muy parecida a la lucha de hace 200 años de nuestros héroes de la independencia porque ellos se enfrentaron en aquel momento al imperio español poderoso imperio español y lo derrotaron pero nosotros nos estamos enfrentando hoy al imperio más poderoso de todos los tiempos al imperio norteamericano y lo estamos derrotando y no van a poder con nosotros por eso yo les pido esa unidad necesaria necesaria sigan formándose pregunten pregunten siempre los jóvenes están obligados a preguntar 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 una y mil veces a aprender de los de las experiencias a aprender de las experiencias las buenas tomarlas las malas desecharlas pero se aprende de ellas de los errores de los errores o se aprende o se pagan es mejor aprender de los errores normalmente pagan por los errores los que lo cometen una dos tres cuatro y cinco veces este espacio de reflexión de once doce y trece de abril es necesario porque la verdad hay que decirla yo repito si ellos estuvieran gobernando nosotros estaríamos presos la mayoría muertos y la historia sería que nosotros los malos de la película éramos nosotros hoy no hoy la historia queda clara que los malos de la película son ellos y siguen siendo ellos eso no ha cambiado nos odian igual nosotros no los odiamos no tenemos tiempo para eso nosotros vamos a defender esta patria para nosotros y para los que nos odian también porque nos pertenece a todos yo quiero dejarles me falta carloy preguntó el poder popular ese es el centro el poder popular el centro de todo ellos en terror al pueblo organizado le tienen miedo a nuestro pueblo cuando el pueblo está organizado por eso que hoy estén organizados los estudiantes universitarios eso hay que aplaudirlo que hoy esté organizada la juventud eso hay que aplaudirlo que hoy esté organizada la OVE eso hay que aplaudirlo que hoy esté organizado los estudiantes de las academias militares eso hay que aplaudirlo miren los cadetes se dan de maniobra ¿cuándo? ¿cuándo? el 19 deberían ir un grupo de muchachos a esas maniobras deberían ir ¿ve? deberían ir un grupo de jóvenes a las maniobras en la formación militar pues bueno que estén porque eso los ayuda a compartir y a conocerse a conocerse ¿ve? que que los dirigentes políticos de la nación sean amigos compañeros y somos compañeros de la fuerza armada así debe ser así no podrá nunca nadie contra nosotros que los compañeros de la UNED estén organizados hay que organizarse las fuerzas policiales Freddy lo hizo en el año 89 cuando nos perseguían creó su movimiento bolivariano en los cuerpos policiales menos mal que yo no lo conocí en esa época de verdad porque si no estaría muy rayado yo más rayado lo que estoy por culpa de Freddy Bernal muchachos muchachos si a mí me toca decirles algo es como nos dijo Chávez lo dijo Freddy echarle la bendición a todas y a cada una que Dios los bendiga las bendiga los cuide los ampare los favorezca los ilumine los guíe siempre por el mejor camino que sean capaces de entender el momento histórico que les toca a ustedes los que estamos aquí pronto nos vamos pronto les toca a ustedes y en ustedes no se puede perder la patria en ustedes no se puede perder la revolución en ustedes no se puede perder nuestro pueblo yo estoy seguro que no va a ocurrir porque hoy hay conciencia mucha conciencia mucha formación y mucho amor por la patria que antes ni se tocaba vayan pues a seguir formándose vayan a seguir ustedes por el camino de la revolución para que más nunca se dé un 11 12 o 13 de abril y si se da nuevamente el pueblo y la fuerza armada le dé una lección al imperio a la oligarquía y a la derecha mundial que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la juventud bolivariana un abrazo para ustedes después cuídense mucho Dios los bendiga bien vamos ahora a revisar informan que vamos a realizar un pase vamos a ver que información de interés se genera a esta hora muy poco tiempo pero para algunos muchachos y muchachas así es muy buenas tardes Yarisol en este momento ya se da inicio a este conversatorio acá en los espacios del teatro Teresa Carreño y forma parte justamente de las actividades que se han venido desarrollando en nuestro país para conmemorar los 22 años de los hechos ocurridos en el año 2002 acá en nuestro país de inmediato vamos a escuchar la intervención del ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas y también escritor de uno de los textos que relata de manera extraordinaria lo que ocurrió hace 22 años en nuestro país escuchemos y de memoria para despertar conciencias incluso en aquellos que no tenían edad en aquel entonces incluso en aquellos que no habían nacido muchachos de 20 años que usted los para en la calle les habla de estos temas y te los cuentan como si lo hubieran vivido porque los vivieron sus padres sus hermanos sus vecinos sus semejantes de este pueblo heroico así que quiero antes de proceder a la lectura rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que han quedado en el camino que hace 22 años ofrendaron su vida incluyendo aquellos que fueron víctimas de las emboscadas de las celadas de los poderes ocultos detrás de las pantallas que movilizaron a los suyos para llevar adelante planes aviesos que además tienen hoy sus sucedáneos lamentablemente aquellos hechos de hace 22 años tienen hoy réplica en movimientos y personajes con la misma inspiración y métodos parecidos no han sido 20 años de placidez han sido 22 años de una lucha constante de emboscadas sucesivas y si algo de Venezuela podemos nosotros destacar es que ha sido 22 años de una Venezuela victoriosa que no se han logrado salir con la suya ni por aquellos métodos ni por otros métodos sobrevenidos para llevarnos a la misma emboscada gracias pueblo de Venezuela por su lealtad su conciencia y su consecuencia disparos en Bellomonte pasada la 1 y 20 de la tarde Blanca León de Guedes directora de administración de la escuela de educación de la universidad central de Venezuela marcha por la autopista planea salirse en plaza Venezuela para regresar a la oficina está a la altura de Chacaito frente al hotel Aladino cuando escucha pum pum parecen traqui traquis de navidad a Blanca le arde la pierna izquierda descubre una mancha oscura la toca se mira la mano y grita me dispararon me dispararon un médico sale de la nada le rompe el pantalón examina la herida y la tranquiliza la bala no tocó hueso ni arteria entró y salió sin causar mayor daño Narváez su compañero también fue herido el origen del disparo nadie sabe en 10 minutos una ambulancia lo recoge y traslada al hospital clínico universitario allí confirman que no hubo daño grave las televisoras no se enteraron al menos no lo informaron tampoco dirán nada sobre las agresiones que cuando el tsunami opositor penetra al centro de Caracas reciben algunos buhoneros que venden insignias llaveros y gorros alusivos a Chávez salvo un comentario del periodista Isnardo Bravo en su reporte para RCTV solidarizándose con sus colegas ningún otro menciona los ataques a un equipo de venezolana de televisión que intentó cubrir la caminata era en fin una marcha pacífica y nada podía empañar eso cuesta llegar en carro al centro todo está colapsado en los alrededores de carmelitas manifestantes chavistas me contagian su tensión pintados con rayas rojas bajo los ojos y eso pregunto para distinguirnos de los escuálidos ya vienen Alí Primera canta por los altavoces yo no me quedo en la casa pues al combate me voy imagino una batalla campal me erizo no pregunto más en la vicepresidencia ejecutiva Begley Jalfaro y otros periodistas miran el canal 8 los saludo y me veo a mí mismo en televisión en un spot con unas palabras dichas en el programa en confianza del día anterior paz y cordura pido lo mismo hace Mario Moronta obispo de San Cristóbal el segmento se llama diálogos por la paz enseguida la misma pantalla muestra a dirigentes del chavismo llamando al pueblo a Miraflores yo tomo hacia el Universal a unas cuadras en dirección este por la avenida Urdaneta sube una columna de la Guardia Nacional con escudos y equipo antimotín ocupa toda la calle el oficial al mando hace un gesto si no me aparto me pasan por encima ya en la redacción me sumo a quienes siguen los acontecimientos por la televisión de pronto entró una cadena nacional de radio y televisión con el presidente Chávez desde Miraflores muy buenas tardes queridos y queridas compatriotas aquí estamos en el palacio de Miraflores al frente de nuestras responsabilidades he tomado la decisión cuando falta según mi reloj 15 minutos para las 4 de la tarde de convocar esta cadena de radio y televisión para enviar un mensaje a todos los venezolanos Chávez se dirigió a quienes lo adversan una minoría en cuanto a número pero que no despreciamos para nada que son venezolanos también una minoría que pareciera no querer oír que pareciera no querer ver que pareciera no querer aceptar una realidad había expectativa acerca de si Chávez renunciaría como anticipaban los rumores pero al quedar claro que el propósito de la cadena era otro la desaprobación fue general casi nadie prestaba atención a lo que decía había ansiedad por saber qué pasaba en el centro de Caracas llegó la marcha Miraflores habrán chocado las dos multitudes Chávez hizo un pormenorizado repaso sobre su llegada al poder y el proceso de aprobación de la constitución para luego referirse al paro convocado por la CTV y Fede Cámaras del cual subrayó que no tenía origen reivindicativo ni la magnitud que le atribuían sus organizadores destacó que el flujo de usuarios del metro de Caracas se había cuadriplicado con respecto al primer día del paro y salieron los sindicalistas del metro a explicar que no están de acuerdo ni avalan el llamado a paro de la ilegítima CTV el país los vio porque hicimos uso del mecanismo extraordinario de las cadenas de radio y televisión porque si no lo más probable es que no lo conociera o lo hubieran visto solo por el canal del estado días atrás asfixiado por el cerco informativo de los medios privados y con los estatales en evidente desventaja el gobierno apeló a una medida desesperada usó la potestad del presidente de encadenar a la radio y televisión para ordenar la transmisión de sucesivas micro cadenas a esta hora nos trasladamos nuevamente hasta los espacios del teatro Teresa Carreño de Caracas para conocer el desarrollo de este encuentro nacional impulso de la comunicación popular de cara a la nueva era vamos a verlo sangre que él es el culpable que se va y la gente decía entonces por lo menos alternativo es mentira Chávez no ha podido renunciar Chávez lo tienen secuestrado esa primera expresión fue como degenerar ante el hecho propio del temor del miedo que había impuesto el fascismo en el país porque ese es el elemento al cual yo creo que hoy nos convoca este foro el fascismo se expresa en el miedo ¿por qué? bueno porque ellos están con aquellas tesis viejas de Maquiavelo que una de las formas de dominar a la gente es por el miedo y resulta que intimidando metiéndole miedo a la gente con asesinato con armas con violencia pensaron que iban a detener lo que iba a ser el río crecido del pueblo que iba a aparecer después del 13 de abril pero ese mismo día 12 en la noche yo recuerdo que estaba yo recorriendo las parrucas que me corresponden pues estaba por allá por la vega Caricua o Antímano buscando a los compañeros en ese momento habían círculos bolivarianos que era un movimiento popular satanizado ahí están miren están algunos todavía de los círculos bolivarianos y en ese momento compañero recuerdo que nos reuníamos yo estuve con Armando Guerrero de los Guerreros de la Vega por allá estuve en la vega y así pues con Luis Primera con algunos compañeros estuve en Sendero con Lenín Méndez y de ahí me fui otra vez a Caricuao bueno empezaron a sonar los postes de las avenidas la gente dándole a los postes de las avenidas las cacerolas retumbaba Caracas porque cuando suenan las cacerolas del pueblo suenan las cacerolas del pueblo compatriota era como un rugido de un león que estaba despertando que anunciaba que algo estaba pasando en los barrios de la ciudad y allí por supuesto se escuchaba pero un estruendo tan tremendo que entonces despertó si se quiere el llamado esa convocatoria el día 13 ya nos encontramos el último lugar que yo visité el día 12 fue cercano a la cabra número 3 se había venido Coch para la Panamericana se había venido el valle y ya había un acto protestatario del pueblo suelten a Chávez liberan a Chávez y resulta que el 13 la carta y con la carta no he renunciado al poder legítimo que me ha dado el pueblo por el voto y resulta que ahí Chávez aclara epa yo no he renunciado y el pueblo saca una consigna no ha renunciado lo tienen secuestrado y con eso empieza a recorrerse las avenidas la autopista llena de pueblo los barrios Catia bajó bajó 23 de enero y bajaron como dice la canción de Jovinando Canto por doquier se veía pueblo por todos lados pero fíjense la contraparte ellos pensaban entonces que el fascismo iba a generar todas las condiciones para imponerse y estaban los muertos del 11 de abril todavía esa sangre inocente reclamaba justicia ahí en la tierra y precisamente también estaban los llamados de ellos muy serios de la CTV de Fede Cámara a tomar acciones contra el pueblo y resulta que el pueblo superó todo eso por eso es que el presidente Nicolás Maduro que además dijo de este pueblo lo ha dicho siempre hay que confiar en el pueblo porque al lado del pueblo es que hemos dado una gran batalla y al lado del pueblo hemos obtenido grandes triunfos y es el pueblo que es sabio y sabía que en ese momento no podía esperar el pueblo sabía que en ese momento no podía esperar y bueno generó sus propias condiciones de comunicación hoy 22 años después entonces hablé con Freddy Ñaña y Freddy yo creo que es propicio para que hablemos entonces de las nuevas formas de comunicación de lo que fue tuvo esas condiciones y de cómo hoy gracias a todo lo que hemos hecho gracias a la fortaleza que tenemos bueno las redes son del pueblo las condiciones hoy de las comunicaciones son populares la gente anda hoy si se quiere pero además en una forma de educarnos de reeducarnos a nosotros que hace 22 años estábamos anclados a la pantalla clásica que dice Benevisión que dice Globovisión que dice BTV y resulta que ahora hay un salto si se quiere en la modernidad en la forma de comunicación donde también hacen vida todas las radios populares comunitarias alternativas que también comunican y siguen haciendo un gran trabajo a nivel nacional por estas razones compañeros hoy yo voy a presentar aquí a nuestra compatriota que también es comunicadora y que también fue ministra de comunicación Blanca Cao miembro de la dirección nacional para que ella entonces nos trase más o menos ya los comentarios después de esta introducción que hizo Ernesto Villegas adelante gracias camaradas gracias querido ministro de comunicación Fredy Ñáñez nuestro querido ministro de cultura nuestro jefe de gobierno y nuestro hermano intelectual investigador y comunicador Pirela y gracias sobre todo a todos los comunicadores populares que son la verdadera fuerza de resistencia de avance y de construcción nosotros hermanos hermanos yo quería empezar con una cita de mi comandante en el año 2009 en un encuentro de Naciones Unidas el comandante Chávez fue a la presentación de la película de Oliver Stone al sur de las fronteras ajá y en ese momento Chávez justamente primero fue el evento de la película y luego fue su intervención en Naciones Unidas ahí había una delegación importante de compañeros y compañeras al lado del comandante Chávez y pues tuve el privilegio de poder estar ahí y de ver el impacto de lo que era la palabra del comandante en medio de Naciones Unidas cuando el comandante Chávez hablaba realmente los ojos del mundo estaban ahí puestos entonces en uno de esos segmentos él dice hablando de lo que le había pasado el día anterior y comenta sobre la película al sur de la frontera dice una señora se me acercó y me dijo yo estoy muy feliz ella me dio me dio ajá ella me dio un abrazo y me habló en español ella es norteamericana y yo le pregunté ¿por qué? ¿por qué estás tan feliz? porque ahora me doy cuenta de la verdad después de haber visto esta película porque lo veo a usted y yo antes pensé que usted era malo muy malo y ahora me doy cuenta de que no y él hablaba ahí en ese momento de que las personas son víctimas del bombardeo mediático e ideológico que cae de manera inclemente en este momento él decía sobre la población de Estados Unidos y sobre el mundo tratando de invertir la realidad de poner el mundo aquí al revés como dice Eduardo Galeano yo me valgo de esa ocasión y de ese título al sur de la frontera para decir que allá al sur de la frontera hay una revolución hay una revolución en Sudamérica hay una revolución en América Latina hay una revolución en el Caribe es necesario que el mundo la vea lo asuma y lo acepte porque es una realidad que no va a cambiar además habría que decir y le dice al presidente de Naciones Unidas habría que decir señor presidente que es una revolución que trasciende lo ideológico una revolución incluso programática es una revolución geográfica geopolítica es una revolución de los tiempos es histórica tiene raíces profundas es una revolución moral espiritual total es una revolución necesaria es lo creemos así es una gran revolución y va a seguir creciendo a medida que pasen los días que pasen los meses que pasen los años esto lo dijo el comandante Chávez en el 2009 y él entendía que toda esa campaña de guerra mediática era para esconder la revolución que se estaba generando y que está destinada a transformar este mundo porque es una revolución que se plantea el socialismo humanista verdadero la construcción de una democracia plena primeramente palabras del jefe de gobierno del distrito capital la un fernández quien destacaba que el error más grande de la burguesía fascista del año 2002 fue silenciar al pueblo con los medios tradicionales hecho que despertó una nueva forma de comunicar en el país y destacaba por supuesto el papel que han jugado los medios alternativos y comunitarios así conocidos en la actualidad y también escuchamos palabras de la diputada de la asamblea nacional blanca de cao quien destaca en este momento durante su intervención lo que ha sido el bombardeo mediático para ocultar la realidad de la transformación social que experimentan los pueblos libres y soberanos en el caso por supuesto venezuela volvemos de inmediato a la sala rías reino del teatro teresa carreño así es de arizol continúa con su intervención la diputada de la asamblea nacional blanca de cao hablando en este momento justamente sobre la guerra mediática y cómo es utilizada para destruir la identidad de los pueblos de inmediato vamos a escuchar sus palabras hipotecado quebrado y con un aparato burocrático desmantelado corrompido en crisis ineficiente porque venezuela estaba puesta por el neoliberalismo en una estrategia de destrucción del estado el neoliberalismo aspira a destruir el estado para la privatización de todo y en eso en ese escenario toma el gobierno el comandante chávez y que es lo primero que hace mandó a parar lo primero que hizo fue convocar al pueblo lo primero fue que hizo fue llamar a un proceso constituyente y esto es clave no nos ofreció nada sino refundar la república nos dio un ideal superior mayor cuando parecía que todo estaba perdido cuando el imperio anunciaba el final el final de los finales el final de la historia comenzó nuestra historia retomando nuestras raíces profundas vamos a refundar la república la de Bolívar carajo la que se planteaba un mundo distinto y no convocó a los abogados a los bufetes a los especialistas convocó al pueblo afrodescendiente indígena a la mujer al trabajador al estudiante al campesino a la campesina nos convocó a los medios comunitarios a todos y a todas y aquí yo creo que está la clave la clave de por qué resistimos si desde el año 2000 ya nos estaban dando el golpe desde antes de tomar el gobierno ya nos estaban dando el golpe cuando el comandante Chávez lanza la constituyente es porque ya desde ese en ese momento era el congreso nos estaban dando el golpe para llamar a una constituyente de mentirita y qué fue lo que hizo Chávez Chávez que fue muy consecuente con su palabra y eso es fundamental para un comunicador verdadero desde la comunicación humana plena que es la que construye que es la que desarrolla vínculo durante toda su campaña tuvo como una especie de mantra donde citaba a Bolívar en el discurso de angostura dichoso el ciudadano que con el poder de las armas bajo su mando convoca al pueblo para que ejerza su voluntad absoluta fue lo que hizo Chávez el primer día cuando juró con frente a la moribunda constitución fue convocar al pueblo citar de nuevo a Bolívar en angostura y decir aquí manda el pueblo vamos a constituyente y esto es importante porque el pueblo se hizo protagonista de inmediato en el recoger en esa constitución los sueños los anhelos las luchas las búsquedas las propuestas de siglo allí y esto es clave compañeros compañeras y lo vemos antes las pérdidas que se han tenido en el continente de gobierno que asumíamos que tenían efectivamente muchas posibilidades de avanzar y de repente caen estrepitosamente porque las operaciones mediáticas de guerra psicológica de sabotaje de guerra económica funcionan de una manera cuando un pueblo es espectador y funcionan de otra manera cuando un pueblo es protagonista cuando el pueblo es el que construye y por eso compañeros y compañeras el 11 de abril digo aquí también fue a pesar de toda la campaña mediática de la guerra psicológica todos recordamos como los medios convocaron a la a la marcha en la hora final que era en Miraflores no sé si lo recuerdan la batalla final la batalla final es en Miraflores primero no decían que era en Miraflores ajá ahí está la batalla será en Miraflores nosotros sabíamos el pueblo los que estábamos en vigilia frente a Miraflores que estuvimos ahí varias semanas antes que se produjera el golpe que estábamos frente a un golpe pero parecía que no quedaba claro no estaba muy clara en la inteligencia cuál era el mecanismo del golpe que también estaba metida en la cosa entonces fíjense decíamos pero si van a un golpe de Estado van a Miraflores la operación era la operación que habían hecho en Rumanía contra Chauchescu había llegado a una masa movilizada por la CIA en una estrategia planificada entró al palacio de gobierno y mató allá al presidente y a toda su familia y quedaron reivindicando una acción criminal terrorista de golpe diciendo fue el pueblo así que el plan que tenían era el de entrar a Miraflores y asesinar al comandante Chávez y justificar ante el mundo y además demostrar y ejemplificar que el que se atreve a hablar de soberanía hasta su pueblo lo asesina que no podíamos más nunca levantar la cabeza era una lección que se pretendía dar a América Latina y al mundo un castigo ejemplar esto es un acto fascista criminal para eso que movieron compatriotas para que alguien pueda justificar el asesinato el crimen la destrucción de la democracia el golpe de estado y la guerra en qué cabeza cabe que eso pueda tener algún sentido en qué cabeza cabe que eso pueda tener alguna legitimidad o legalidad ahí está la operación fíjense ustedes y aquí yo creo que está otra de las claves gracias no ya si lo puedo tener el modelo mediático que se impuso tiene un valor fundamental el supremacismo ellos son superiores y nos llevan a creer que si no te pones de ese lado vas a estar del lado de los que van a ser exterminados por lo cual algunos simpatizan efectivamente con el supremacismo y otros se suman para no ser destruidos no en esta estrategia de guerra mediática en este modelo comunicacional basado en el poder de los dueños de los medios la propuesta es la amenaza el odio el miedo el engaño y la pasividad del espectador es elitesca y es negadora del otro en la propuesta comunicacional que se desarrolla con la revolución bolivariana donde el principal comunicador es Chávez y se encuentra con el pueblo comunicador la propuesta es la paz la construcción la esperanza el amor la fe la conciencia el protagonismo del pueblo y a diferencia de lo elitesco lo popular como un valor fundamental esto no era una cosa que se decía sino que se hacía Chávez era uno con nosotros Chávez hizo del amor su relación y su vínculo con todos nosotros y nosotras Chávez convirtió la solidaridad palabra de la diputada de la asamblea nacional blanca de caos quien compartía sus reflexiones luego de preguntarse cuál fue la clave de resistencia del pueblo venezolano en el año 2002 y hacía referencia justamente en la diferencia de esos grandes modelos el modelo de la comunicación impulsada por los grandes medios de las transnacionales de la comunicación los grandes empresas de la comunicación y ese modelo de la comunicación que nació justamente desde la base del pueblo nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios bien atentos para seguir compartiendo con ustedes el desarrollo de este conversatorio que se desarrolla acá en los espacios del teatro Teresa Carreño adelante hacemos contacto con el teatro la señal en el teatro Teresa Carreño a propósito del encuentro nacional del impulso de la comunicación popular adelante así es Carlos y es que la historia es contada por el relato de fotografía pero también a través de la música el comandante el comandante de la nación y dice bien fuerte y con Nicolás la guerra contando la historia a través de la música en este conversatorio seguimos nosotros escuchando parte de lo que es las diferentes intervenciones presentes acá también el vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo ministro Freddy Ñañez está presente también el investigador y doctor en filosofía Miguel Ángel Pérez Pirela vamos a escuchar en este momento su intervención yo les quisiera hacer una pregunta con el permiso de Ernesto de Freddy de Blanca de la Nega en el supuesto negado de que el pueblo organizado no hubiera salido a las calles y no hubiera comunicado en este momento ya comienza la intervención del doctor en filosofía e investigador Miguel Ángel Pérez Pirela participando acá en este conversatorio justamente donde se cumplen 22 años de los hechos ocurridos en nuestro país desde el 11 al 13 de abril vamos a escuchar en este momento la intervención que comparte a esta hora con los presentes acá en los espacios del teatro Teresa Carreño están comunicadores representantes de los medios comunitarios y alternativos el poder popular que se ha dado cita para compartir de estas reflexiones que se han estado desarrollando durante la tarde bombardearon vamos a escuchar la intervención de Miguel Ángel Pérez Pirela doctor en filosofía e investigador pero si dicen que no ahora si desde la gracias Freddy desde la perspectiva sin ser pavosos sin ser pavosos desde la perspectiva del supuesto negado de que el pueblo no hubiese salido no hubiese salido a la calle de que el milagro de la comunicación popular no se hubiese dado porque si bien es cierto que fue el primer golpe de estado mediático también fue la primera resistencia mediática de la historia contemporánea el 11 de septiembre de 1973 se le dio un golpe de estado Pinochet Allende preguntó dónde está Pinochet que era cercano del gobierno le dio un golpe de estado y mientras tanto aviones franceses bombardeaban el palacio de la moneda e ipso facto comenzaron a buscar a la gente en sus casas a torturar a desaparecer a llenar el estadio nacional de presos políticos a cortarle las manos a músicos es decir también a negativo tenemos que pensar cuál es el valor de la resistencia de ese pueblo durante el 11, 12 y 13 de abril porque insisto yo estamos frente a un evento prácticamente sin precedente en la historia contemporánea y sobre todo los más jóvenes las más jóvenes deben saber y deben entender el milagro político que se dio el 11, 12 y 13 de abril pero el 12 de abril sucedió algo especial incluso para los estudios académicos de la comunicación política ¿por qué? ¿por qué? porque el 11 de abril se dio la tesis del golpe el 12 de abril se dio la antítesis contra el golpe y el 13 de abril se dio la síntesis revolucionaria que devolvió la democracia la paz la estabilidad a nuestra patria pero vamos a quedarnos en el 12 de abril miren el 12 de abril contradijo todas las teorías clásicas de la comunicación política el 12 de abril hubo una ruptura total con casi 50 años precedentes de comunicación en Venezuela y de comunicación política porque algunas veces se piensa que la comunicación política es la comunicación que habla de los partidos políticos que habla de la república que habla de la institucionalidad que habla de la real política no la comunicación siempre es política y la comunicación política que le habían dado al pueblo venezolano durante la cuarta república era una comunicación política del entretenimiento de las comiquitas de las telenovelas del Miss Venezuela es decir del aletargamiento de un pueblo que no se veía a sí mismo en la pantalla de televisión nos quisieron convencer que la mujer venezolana era la mujer que escogía Homel Sosa y no nuestras abuelas y no nuestras madres y no nuestras tías que desde las 5 de la mañana le están echando pichón en este país la comunicación política de la cuarta república era una especie de espejo que se nos vendía de los apellidos de la oligarquía si uno se buscaba una novia afrodescendiente que le decían a la muchacha vas a mejorar la raza si uno estaba perdido en una respuesta que decía estás tirando flechas como un indio es decir había una estructuración epistemológica del conocimiento semántica de los símbolos y estética de la belleza que no nos reflejaban a nosotros como pueblo que reflejaban a la oligarquía el problema de las telenovelas no era el problema del pueblo los amores de las telenovelas no eran los amores del pueblo y al final toda trama de telenovelas se basaba en la niña bella pero pobre que ascendía socialmente porque lograba controlarse al protagonista que era rico y siempre estaba la suegra que no quería es decir la única forma de ascensión social que nos presentaba la comunicación política de la cuarta república era que nuestras mujeres solamente podían ascender no con el trabajo no con los estudios sino empatándose con un ricachón o no por eso el 12 de abril es importante como ruptura nacional e internacional de la comunicación política así como se entendía porque el golpe de estado falla por haber aplicado y ahí tienen ustedes al universal al nacional al entonces últimas noticias a panorama por haber aplicado las teorías y las metodologías de la comunicación política clásica y la respuesta fue una comunicación política alternativa popular que simplemente ellos no entendían con las palabras de Miguel Ángel Pérez Pirela doctor en filosofía nosotros vamos a retornar nuevamente este contacto a los estudios en este momento haciendo reflexiones justamente vinculadas al tema de los golpes mediáticos hablaba de que en abril de 2002 se evidenció el primer golpe mediático en nuestro país adelante estudios así mismo un fiscal chileno apunta a crimen político en caso de Ronald O'Gela cito textualmente sus palabras como en los mejores tiempos de cayendo y corriendo nosotros sostenemos que esto se organizó desde Venezuela y lo dicen un 12 de abril vamos por favor acompáñenme rápidamente en algunas fechas usted recuerda que Boric levantó su voz algunos meses hace contra las sanciones bueno a partir de ese momento hubo un relajamiento de las muy tensas sanciones entre Chile y Venezuela volvieron las relaciones diplomáticas de hecho el 18 de enero se firman acuerdos de cooperación para la seguridad entre Chile y Venezuela entre sus ministros de interior y justicia se da en el marco de una colaboración policial es decir van avanzando acuerdos de integración nuestroamericana que es lo que más le duele a los Estados Unidos de América que quieren vernos separados y peleándonos entre nosotros divide y vencerás cuando estaba renaciendo estaban renaciendo las tensas relaciones entre entre Chile y Venezuela se da el primero de marzo la cumbre de presidentes de la CELAC que casualidad ese primero de marzo se anuncia la desaparición se sabe más tarde del asesinato de este golpista venezolano Ojeda y las casualidades en política y en política internacional y en geopolítica señoras y señores no existen como cual mago debajo de la manga aparece Simonovis Simonovis desde los Estados Unidos con los videos las fotos y las pruebas que ni siquiera los chilenos tenían que casualidad ¿no? Simonovis otra vez y hoy 12 de abril hoy 12 de abril día de la resistencia día de el comunicador popular venezolano época y fecha simbólica para los venezolanos y las venezolanas contra los golpes de estado mediático precisamente hoy 12 de abril que se reúne la cumbre de cancilleres aparece CNN con esta entre comillas primicia conclusión lo mismo que hicieron hace 22 años se acabó el fake news de renunció Chávez la mentira de Chávez se rinde la cita hacia la muerte la batalla final será en miraflores o cayó Chávez 22 años después están aplicando las mismas metodologías y 22 años después nosotros vamos a responder con el mismo pueblo organizado en una comunicación popular que hizo que este país 22 años después tenga una constitución y viva en democracia muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes palabras de Miguel Ángel Pérez Pirela investigador doctor en filosofía quien destacaba y compartía con todos los participantes de este conversatorio alertaba que Venezuela está en presencia de un nuevo golpe mediático y hacía referencia justamente de esta publicación que ha sido vamos a escuchar ahora de inmediato la intervención del vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo Freddy Ñañez escuchemos después de ver este escuchar presenciar este recuento entiendo el poder que tiene verdaderamente la memoria porque la memoria solo se puede ejercer en la palabra y entonces cuando hablamos cuando recordamos cuando comunicamos ese recuerdo se encarna vuelve a vivir se convierte en una prospectiva del futuro y que sería los mártires del 27 de febrero sin la lente de Frazo donde estarían las víctimas emboscadas el 11 de abril sin la lente de Cotraín sin la lente de Ángel Palacios y de todos los comunicadores y comunicadoras populares que están acá presentes y que fueron protagonistas de la escritura y reescritura de esa historia sin la sin la carta manuscrita del comandante Chávez que me dice Ernesto este documento y todos los documentos del 11, 12 y 13 de abril pasaron a ser patrimonio cultural venezolano sin esa carta y sin el mensajero que seríamos nosotros y que serían de los mártires todos venezolanos marcharan de un lado o del otro si nosotros no hubiésemos contado esta historia durante estos 22 años lo importante es que la historia que estamos recordando no es un asunto del pasado lamentablemente 22 años después por otras vías por otros medios persiste esa voluntad destructiva esa pulsión de muerte como lo decía Blanca que tiene la derecha nacional que el 11 de abril hace 22 años decidió cruzar la línea de ser una oposición para convertirse en una fuerza fascista contrarrevolucionaria y antinacional ese golpe que nosotros nos empeñamos en sostener en la memoria continúa como lo dice Blanca no empezó el 10 ni el 11 de abril empezó mucho antes como lo dice Miguel Ángel Pérez Pirela fue un golpe preventivo todo el daño cultural que le hicieron al pueblo venezolano con la intoxicación con la inoculación de mensajes devastadores para nuestra identidad para nuestra memoria nacional y para la autoestima del propio pueblo como lo plantea Ernesto en su libro milimetrado palabra por palabra todos los sucesos que el 11 12 y 13 de abril construyeron este quiebre en la historia nacional tienen nombre y apellidos sus responsables tienen nombre y apellidos y eso es como también lo han dicho acá mis antecesores no ha cambiado no han cambiado ni los títeres ni ha cambiado el titiritero porque detrás de ellos persiste precisamente lo que hace 200 años empezó a fraguarse la doctrina Monroe contra la posibilidad y la voluntad decidida de nuestros libertadores de hacernos libres y de construir una patria una tierra donde vivir donde desarrollarnos donde ser felices son dos proyectos de mundo lo decía Blanca lo que está chocando no son solamente intereses personales esos apellidos representan responden a un proyecto de mundo donde no estamos nosotros incluidos donde no estamos los hombres y las mujeres de a pie incluidos por eso la importancia de hoy comprender de profundizar en el análisis de lo que pasó lo que hicieron y cómo lo hicieron y cómo nosotros logramos zafarnos de una emboscada tan letal como la que se tendió contra este pueblo pasa también por el hecho de hacer una prospectiva ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? ¿qué estarán planificando en este momento en el Departamento de Estado para ensayar una vez más formas violentas de asalto al poder y formas definitivas de borrar la venezolanidad porque ellos saben que de fondo es la venezolanidad lo que sostiene a esta revolución porque ellos saben que Chávez ellos saben que Maduro no son simplemente líderes son hombres que interpretaron de manera correcta con humildad y con valentía eso que se llama la venezolanidad y que estuvo ausente de las pantallas de televisión de las primeras planas de los diarios y de los medios de entonces evidentemente es una épica la que estamos recordando y es una épica también la que estamos viviendo haberle ganado la batalla a las corporaciones mediáticas planetarias es algo que pocos pueblos han podido contar romper este muro este relato con el que mantuvieron su hegemonía no es algo que se puede hacer y contar tan fácilmente tenemos que entender que así como nació la derecha fascista el 11 de abril nació también una revolución popular nació también el poder popular ese poder que ahora sí blanca empezó a tener la revolución ese poder que ahora sí iba a lograr construir los preceptos que en aquella constituyente se plasmaron los principios que en aquella constituyente se plasmaron el 10 de diciembre del año 2001 el comandante Chávez iba a firmar una de las leyes habilitantes más polémicas para la oligarquía venezolana era la ley de tierra y de desarrollo agrario lo interesante es que una burguesía parasitaria que mantenía las tierras ociosas que no producía absolutamente nada en este país se haya enfurecido tanto frente al gesto de esta ley de tierra y de desarrollo agrario a quien verdaderamente golpeaba esta tierra esta ley de tierra y de desarrollo agrario al imperio que necesitaba que Venezuela siguiese siendo eternamente una gasolinera que Venezuela siguiera siendo eternamente dependiente del modelo extractivista petrolero que es la continuación de la colonia lo dice Rodolfo Quintero en la cultura del petróleo lo plantea lo ensaya lo demuestra y además nos hace ver como sobre esa extracción permanente de recursos naturales lo que había era un proyecto de dominación no solo sobre los recursos naturales sino sobre todo sobre la población esa ley de tierras que el comandante firma con las leyes habilitantes es respondida por un paro patronal ese 10 de diciembre de 2001 el bloqueo siempre fue originalmente mediático y la guerra fue originalmente económica ahora lo podemos ver con más claridad pero esos dos gestos de un presidente campesino firmando una ley que convertiría que convertiría a Venezuela en un país soberano sobre sus recursos y sobre sus potencialidades para el desarrollo hacia el futuro más allá del rendismo petrolero y una patronal que fue con toda la furia y con toda la autorización de los Estados Unidos y el apoyo de los Estados Unidos y de Europa a hacer la contra revolución a partir de allí mensajes de odio que se convirtieron en la masacre que tristemente enluteció a las familias venezolanas vencimos ese relato y lo vencimos desde el comienzo porque el comandante Chávez fundó su programa de radio a lo presidente si no estoy mal un 23 de mayo de 1999 ¿qué significaba esto? significaba que Chávez entendía que la política tenía que ser comunicada porque la política de fondo es pedagogía la política es la manera como tenemos para enseñarnos y para aprender para enseñar y para aprender a ser libres a pensar y a existir como colectivo y como sociedad por eso no es casual que la gente haya dicho ¿dónde está Chávez? queremos escuchar a Chávez queremos la palabra de Chávez queremos saber por la vía del comunicador Chávez qué es lo que está sucediendo Chávez se convirtió en el gran pedagogo en el gran formador de un pueblo en el gran constructor de una conciencia para romper relatos porque los relatos sólo se rompen con la conciencia sólo con una conciencia que es capaz de tomar distancia y pensar y profundizar se va más allá de esta muralla porque al final lo que nosotros vemos en la realidad son palabras gracias 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 gracias